Ya atiende en Isla Veracruz el Dr. Julio César Solares Piz, especialista cubano en dermatología clínico-quirúrgica y venerología. Visítelo en la clínica del Dr. Sequera los días lunes. Atiende enfermedades de la piel, pelo y uñas en niños y adultos, padecimientos de transmisión sexual, cirugía dermatológica, vitíligo, pie diabético, psoriasis, acné y cáncer de piel. Informes y citas al teléfono 874-0346 de Isla Veracruz. Dermatólogo Julio César Solares Piz. Continuamos con el programa. Gracias por seguir con nosotros. Quiero decirles a ustedes que gana el Tecnológico de Rodríguez Clara el primer lugar de innovación tecnológica en el día del informe platicamos con William Quirós que es el director de este plantel desde hace 6-7 meses. Él muy emocionado, muy emotivo nos cuenta sobre esto y sobre algunas otras cosas más. Al término del primer informe de labores que rindiera el licenciado William Quirós López, director general del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, externó su sentir en exclusiva para los televidentes de este programa. Contento porque hoy se dio cita la comunidad estudiantil y algunos otros jóvenes estudiantes de la educación media superior de preparatorias y de verdad para nosotros el día de hoy ha sido un agrado compartir con todos ustedes pues estas acciones. Precisó que este día del informe tuvo un regalo especial, fue el que los alumnos de su plantel ganaron el primer lugar del concurso innovación tecnológica efectuado en Boca del Río Veracruz. Decirle a la sociedad en general, hacerle ver que bueno en el Instituto Tecnológico estamos trabajando no solamente para el beneficio de nuestros alumnos sino es un beneficio comunitario que va a impactar directamente en la sociedad y que bueno que ya tenemos ingenieros también es otro motivo de alegría para nosotros. Aseguró que los éxitos que han logrado como Instituto Tecnológico ha sido gracias a la unión de esfuerzos de padres de familia, junta directiva, personal docente y administrativos. Independientemente de hacerlo con gusto, todos nuestros maestros, todo el personal administrativo y directivo de verdad están poniendo su mejor empeño, su mejor esfuerzo para que esto salga bien. Esto no es solamente el trabajo de un servidor, esto no solamente se llama William Girosa, esto es una institución tecnológica que impacta no solamente a Juan Rodríguez Clara sino en toda la región. Finalmente dijo que una de las metas a corto plazo es la construcción del plantel. Señaló que para ello cuenta con el apoyo incondicional de la presidenta electa de Juan Rodríguez Clara, arquitecta Amanda Gasperin. Con una gran fuerza y sobre todo con una gran capacidad gestora, eso nos apoya mucho y nos alienta a salir adelante y yo te puedo decir que vaya, las piezas se están conformando porque el futuro, les digo, está a la vuelta de la esquina. Gracias a la gente de Rodríguez Clara que siempre está pendiente de ver el programa, a usted que nos ve y que nos ve todos los días hasta cuando no pasa el programa, también le mandamos el saludo. Si quiere inscribirse al club de los mismos solo tiene que ver el programa todos los días hasta cuando no pasa y así formará parte de este programa. Después nos manda a través de un correo electrónico, llamada telefónica o como usted quiera comunicarse, señales de humo, tambores o como sea, pero nos envía un mensaje diciéndonos yo veo el programa todos los días y la prueba es que me sé de memoria todas las notas. Aquí está, tal día pasó esto, tal día pasó el otro porque así hace, así empezó el solitario. Él me decía, no, mira, para que veas que sí te vi, esta semana hablaste de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Se sabía casi todas las notas, no las repetía de memoria porque no podía. Yo lo veo todos los días y el club de los mismos con el Arqui Elvira y con toda esa tropa, con este, con este, ¿cómo se llama el gordo? Zúñiga, también ellos todos los días viendo el programa. Pero bueno, ahí la dejamos con este tema y nos vamos a lo que sigue y es que la presidenta electa de Rodríguez Clara se compromete a terminar el edificio del tecnológico. Vamos a verlo. En las actividades que realizó el tecnológico de Rodríguez Clara con motivo de la celebración de su quinto aniversario, estuvo presente como invitada especial la presidenta electa de este municipio, arquitecta Amanda Gasperín Bulbarela, quien aprovechó la ocasión para asegurar que ella, al frente del gobierno municipal, pugnará por hacer realidad las instalaciones de esta casa de estudios. Sé que está detenida la obra, es un tema que nos indigna en el municipio y que queremos atacar de lleno para que, si Dios quiere, en los próximos años ya sea una realidad la construcción del tecnológico. Yo desde ahorita ya estoy tocando la puerta para hacer retumbar, que se escuche que esa instalación se debe de llevar a casa. Asimismo, reconoció la habilidad de los profesores y de los alumnos. Dijo que pese a que no cuenta con espacios adecuados, han mostrado suficiente capacidad en el aspecto académico. Bueno, yo estoy muy impresionada porque realmente han destacado a nivel estatal y a nivel nacional. Muchos de los jóvenes que hoy incluso se encuentran participando en Boca del Río, pues ya nos han dado la noticia de que volvieron a destacar. Han hecho un trabajo importante con muchas carencias, desafortunadamente sin tener instalaciones propias, en donde les ha complicado mucho el trabajo. Durante la entrevista, la presidenta electa de Rodríguez Clara aseguró que en su equipo de trabajo habrá lugar disponibles para los jóvenes recién egresados del tecnológico. Y bueno, yo estoy con la mejor de las intenciones de recibir a todo ese talento que ahí está cautivo. Solamente hay que jalarlo y darles una oportunidad. Y en ese sentido, pues yo me siento muy comprometida con la juventud de Rodríguez Clara. Y ustedes el día de mañana verán mi gabinete de trabajo, mi equipo de trabajo estará conformado por muchos jóvenes del tecnológico. En este mismo contexto, externó su sentir Fernando Márquez, conocido Rodríguez Clarense, quien describió con entusiasmo el trabajo del director del tecnológico Williams Quirós. Conozco a Williams desde hace más de ocho años y es un joven pues muy emprendedor, muy profesional, era muy inteligente en la universidad, lo hace perfecto y aparte gran aliado de nuestro amigo el secretario de gobierno actual del licenciado Erick Lagos. Auguró éxito a los jóvenes que decidan ingresar a este plantel y precisó que para los llanos del Sotavento este es de gran beneficio. Muchísimos beneficios para todos los jóvenes que el día de mañana quieran egresar a esta institución. De hecho ya tenemos una generación saliente hace muy poco y bueno pues para los llanos del Sotavento pues es una gran oportunidad. Durante la entrevista, ambos coincidieron en felicitar al personal que labora en el Instituto Tecnológico, resaltando que son personas preparadas y que no dudan que seguirán cosechando éxitos. Rápidamente les presento una más de la reseña de lo que fue el informe, el video informativo que presentó el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara. El Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, a pesar de ser una institución en proceso de consolidación y a pesar de carecer aún de infraestructura propia, lleva a cabo los procedimientos que le marca la operación. Así, se realizó el anteproyecto de inversión del instituto con las necesidades en infraestructura y equipamiento. Cabe mencionar que actualmente se ocupa un total de 16 aulas en las instalaciones del Cebeta 85, así como un laboratorio y un taller de la misma institución. El Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, dentro de sus limitaciones, busca constantemente crear espacios para provecho de sus estudiantes, en este caso, en el ejercicio 2011, se contó con un centro de información provisional con conectividad a internet. De la misma manera, las aulas que se ocupan en el Cebeta 85 y sus espacios se encuentran alimentados por una red inalámbrica para uso de maestros y alumnos. Nuestra institución como la máxima casa de estudios tiene el compromiso de estar presente en todos los eventos de orden sociocultural, recreativo y económico, internos y externos. Así, se llevaron a cabo mes con mes los actos cívicos respectivos. Se participó en el desfile del 20 de noviembre con 151 alumnos de las diferentes carreras, entre ellos la escolta y la banda de guerra, quienes encabezaron dicho contingente junto con el director general y el personal docente y administrativo. También alumnos de la institución participaron en el torneo municipal de ajedrez que se llevó a cabo en la ciudad de Isla Veracruz, obteniendo el cuarto lugar entre 17 participantes. Se celebró el Día de las Madres con un evento cultural que tuvo lugar en el parque central de esta ciudad, participando el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan y el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. Para celebrar nuestras tradiciones, el 2 de noviembre se realizó un altar de muertos, donde alumnos y personal de la institución participaron en la realización y demostración de dicho altar. Dando seguimiento a la certificación en esta institución, se tuvieron dos auditorías en el transcurso del año. Con el programa de revisión cruzada del Sistema de Gestión de Calidad, recibimos la primera auditoría por parte del Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro y la segunda por parte del Instituto Tecnológico Superior de Cocula, a cada uno de los departamentos, obteniendo un resultado satisfactorio en ambas. Se participó en el curso de interpretación de la norma ISO 14001 y herramientas de implementación en la Ciudad de México. Posteriormente, dicho curso fue impartido a todo el personal del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara por el instructor de IM Soluciones, esto con la finalidad de dar inicio a los trabajos de documentación del sistema.